Buenas tardes amigos de Dobson Latinoamérica, estamos de vuelta en la sección más querida de todos ustedes después de tres años ya de estar bastante inactivos, pero créanme que con el mismo ánimo de siempre y el día de hoy directamente desde Caracas, Venezuela nos encontramos con un gran actor de doblaje, un gran músico y un gran productor también que tiene a cabo un gran concurso muy importante a nivel Latinoamérica que es Dobla Tu Voz, pero bueno hay que presentar al gran maestro, gran actor de doblaje al señor Ángel Valar, aquí le damos un fuerte aplauso desde México Gracias Alexis, gracias, muchas gracias, todo muy complacido así de estar contigo de bueno, de mandarle un saludo muy cariñoso a toda la gente de México y a toda la gente que te sigue en tus redes de Dobson Latinoamérica de verdad que sí, para mí es un placer y es un honor compartir tu sala con tu comunidad y hacerles saber mucho más sobre este hermoso proyecto que estamos llevando a cabo que se llama Dobla Tu Voz Estos gestos de amor y honestidad me salvaron de mi coma robot sé cuán valiosa es la vida ahora es por eso que dejo los titanes para proseguir mi sueño de estar en la Liga de la Justicia Muy bien, muchísimas gracias por su espacio y bueno, antes que todo quiero empezar un poco retomando un poco sus orígenes porque bueno, usted inició prácticamente en el área de la música desde muy chico, ¿no? sobre todo también de que bueno, usted tiene una formación de parte de sus padres también en la música participó en varias escuelas, en varios coros pero díganos, ¿cómo marcó a Álgen Balán su trayecto profesional para la persona que es hoy en el trayecto musical? Bueno, fíjate, a mí me da mucha risa eso porque cuando yo comencé después de haber estudiado el doblaje me da mucha risa porque yo entro cuando me preguntan Ángel, ¿tú sabes cantar? y yo digo, en el tono que usted quiera pero en verdad es porque es muy gracioso que al final yo siempre digo que yo soy un músico que felizmente se prestó al doblaje porque obviamente yo estudio música desde mucho antes de conocer el doblaje en español no que no sintiera pasión por el trabajo de los maestros mexicanos porque obviamente yo crecí pues como Dios manda pues viendo cantidad de trabajos excelentes hechos por México otros países, no voy a decir que no, por supuesto todos vimos Bambi todos vimos, perdón, Dumbo obviamente otros países que hacían doblaje pero de verdad que uno creció viendo a los maestros de la escuela mexicana pero siempre estuve atraído al doblaje pero principalmente con la música de hecho yo me termino como este tipo de actor de doblaje mutante porque es un actor de doblaje que se enfoca más en la adaptación musical y en el trabajo musical que en los trabajos de cantidad de hacer muchos personajes no, de verdad hay muchos estudios aquí en Venezuela pero no trabajo en todos trabajo en solamente los que me llenan y me dan esa satisfacción de seguir llevando la voz y llevando trabajos actorales y musicales pues a Latinoamérica como tal Recapitulando un poco su historia también voy viendo que tiene ya 20 años en el doblaje que es una cifra bastante importante una gran cantidad de años y bueno, ¿qué lo motivó? ahorita que nos comenta que es un actor tipo mutante bueno, ¿qué lo motivó a incursionar en esta aventura de la actuación de la voz? ya teniendo esas tablas en música fíjate que me llamó muchísimo la atención a todas estas, yo estoy, yo acompaño a una amiga a revisar un curso de doblaje yo no sabía que se impartían esos cursos y esas enseñanzas acá en Venezuela sí había escuchado que se había hecho material aquí pero de verdad no era que los seguía me parecía muy chévere pero no los seguía cuando decido pues para acompañar a una amiga y digo, oye, pero este curso se ve bien interesante y decido ya hace 20 años hace 21 años estudiar el curso como tal y me parece fascinante sobre todo la parte de la actuación como tiene que el actor llevar a español todo ese mensaje todo ese sentimiento todas esas emociones a través de un libreto que tienes escrito en papel y tienes que trabajarlo yo me uno es casi que por una carambola ok así que por un sortilegio por un azar que es que llego yo al doblaje pues obviamente creo que no era exactamente la pregunta que me hiciste pero refrescame la pregunta sí ¿qué lo motivó a incursionar en esta aventura de la actuación de vos? con estas bases esa amiga que me empujó esa amiga que me empujó porque de paso esa amiga que me empujó ella era compañera conmigo en la coral en la que yo estaba en ese entonces que era la coral de la facultad de ciencias de la universidad central de Venezuela este grupo coral teníamos ya varios años trabajando ahí y ella me dice oye hay un curso de doblaje ¿quieres venir? y bueno yo me voy una vez que empiezo en el doblaje ya empieza a presentarse la oportunidad de Ángel ah pero tú estás en un coro Ángel tú cantas oye sí de vez en cuando entonces ah mira tengo este personaje y bueno lo puedes hacer pero como tal la primera pregunta es esa una vez que te hacen la pregunta pues te dicen mira puedes hacer una prueba y de ahí este es que uno empieza a crecer y a demostrar las habilidades que tiene y por supuesto a seguir estudiando para que crezcan esas habilidades y en base a ese estudio de habilidades es que nosotros decidimos cuando creamos el kit de pruebas para la competencia para la gran competencia dobla tu voz decidimos sumar una prueba musical porque obviamente sabiendo que los mejores cantantes y las mejores cantantes del doblaje están regadas entre México Venezuela Venezuela y Argentina pues obviamente sabemos que hay grandes cantantes en Chile que hay grandes cantantes en Colombia que hay grandes cantantes en El Salvador en Honduras en Nicaragua en Costa Rica en Panamá o sea en los mismos Estados Unidos de habla hispana pues hispanoparlantes pero por eso decidimos precisamente porque así como a uno le hicieron hace 20 años una prueba de doblaje musical pues nosotros ahorita estamos decidiendo traer a dobla tu voz incluir entre las 5 pruebas que las personas que los participantes pueden descargar una prueba musical oigan sabían que hay 456 variedades de batatas me gustan las batatas pueden decirme por qué está hablando de vegetales subterráneos y bueno ahorita tocando el tema de dobla tu voz que es un concepto muy interesante además de actor y director también es productor y coach de doblaje le pregunto personalmente Ángel cómo ha sido o qué lo impulsó para que pueda creer en los nuevos talentos que hay en Latinoamérica bueno fíjate Alexis que cómo ha sido qué nos impulsa a nosotros nos impulsan ciertas cosas que nos parecieron interesantes apuntalar de cara a esta propuesta a esta marca a este evento que hemos decidido crear entre Periquera Records y mi empresa 314 Balán Producciones que es lo verdaderamente difícil que se le hace a algunas personas que son aficionadas que son amantes del doblaje que tienen habilidades histriónicas habilidades artísticas para ser actores de voz se les hace muy complicado a veces llegar a los estudios profesionales entendiendo por supuesto que todo esto no es culpa de los estudios profesionales sino que hay que entender que los estudios profesionales tienen una carga importantísima y súper dura de trabajo que es llevar a cabo el doblaje de todo el material que ve Latinoamérica o sea no se dice cosa fácil son muchas muchas productoras que están pidiendo tradúceme un idioma yo quiero hacer mercado en Latinoamérica entonces claro las empresas y digamos la industria como tal está como más abocada a resolver y a hacer el doblaje que a conseguir a los nuevos talentos y nos dimos cuenta que nosotros estábamos creando en dobla tu voz una propuesta que cuya visión cuya sí cuya visión es crear la primera plataforma latinoamericana que permita que todas estas personas tan talentosas para el doblaje en español puedan llegar de manera más directa a las industrias de hecho si te das cuenta en uno de nuestros premios para los ganadores de la competencia principalmente ofrecemos un contrato de servicio lo que es un contrato de trabajo para actor de voz o para actriz de voz es un contrato profesional de hecho nosotros en este momento estamos finiquitando los detalles legales del envío de los contratos de trabajo de nuestra primera edición de la competencia dobla tu voz que fue con nuestra embajadora internacional mi queridísima Carmen Mazariegos todos la conocen por Karu Covers ella no solo trabaja como actriz de doblaje que ya a estas alturas está trabajando como actriz de doblaje profesional sino que la conocemos por el curso de doblaje en español que levantamos estas dos empresas que te comenté anteriormente Periquera Records y 314 Balan Producciones conocemos a Karu pero Karu llega a nosotros a través del curso y entonces nos dimos cuenta que hay una posibilidad de crear una plataforma un trampolín un puente que haga que todas las personas que saben o que pueden aprender a hacer doblaje en español y tienen las habilidades y los talentos para hacerlo llegasen pues a los estudios y nuestros ganadores de la edición de dobla tu voz con Carmen Mazariego van a estar trabajando porque ya oficialmente forman parte del banco de voces de Periquera Records y de 314 Balan Producciones obviamente ya estamos hablando de que Chile Venezuela a través de dobla tu voz pudo conocer el talento de una mexicana más de un chileno más y de un guatemalteco más que normalmente uno dice Guatemala oye guau pero Carmen Karu Covers es guatemalteca y ella hace doblaje y hace un excelente doblaje en acento neutro internacional que mucha gente dice no que es acento mexicano pero por supuesto porque son los padres del doblaje claro que va a ser claro que el acento internacional va a ser mexicano entonces ahí es donde nosotros decimos precisamente fíjate como Guatemala fíjate como Chile nos dio un acento a niveles de clasificarlos y hacerlos ganadores de la competencia y ellos van a tener pues este recibiendo su contrato porque ya forman parte del del banco de voces de Periquera Records y de 314 Balan Producciones de cara a haber confiado en Dobla Tu Voz y es eso o sea te das cuenta que creamos o bueno es nuestro deseo crear y establecer esta marca Dobla Tu Voz como un puente como una plataforma para que todas las personas con talento en Latinoamérica para hacer doblaje puedan llegar de manera más fácil o de manera más directa a las empresas a la industria profesional del doblaje en español latinoamericano llegó Dobla Tu Voz la gran competencia un concurso para principiantes y amantes del doblaje de toda Latinoamérica en esta edición nuestro embajador internacional será el reconocido actor Eduardo Lalo Garza los premios de DTV incluyen contratos profesionales de doblaje consolas de videojuegos teléfonos inteligentes kits de grabación profesionales y un viaje a la ciudad de Cancún con todos los gastos pagos para conocer a Lalo Garza únete a DTV a través de www.periquerarecords.com slash dobla tu voz o a través de arroba periquera records en todas las redes sociales ¿qué esperas? ven y dobla tu voz y bueno un punto que quiero resaltar con respecto a dobla tu voz bueno aquí en México conocemos mucho que se encuentran las escuelas de doblaje cursos pero que hay algo que distingue mucho a dobla tu voz que aquí se reconoce ya de manera directa a la persona que está interesada en llegar al mundo del doblaje e incluso ya cuentan con actores que tienen este respaldo por ejemplo Lalo Garza ¿cómo fue que Lalo en este caso se interesó por este tan grande proyecto? bueno fíjate que inicialmente el maestro Garza mi respeto para él ahorita está está volando en una convención creo que es en Ecuador mucho mucho cariño para él y bendiciones este el maestro Lalo el maestro Eduardo llega a nosotros con la cara de ayudarnos de ayudar a dobla tu voz a internacionalizarse de manera masiva no digo que no se hubiese hecho en la primera edición y si te das cuenta es gracioso porque la primera edición se llama dobla tu voz la competencia una vez que llega el maestro Lalo obviamente a través de su manager mi hermano que quiero mucho este le mando cariños pero como ella me dice como buena productora yo no parezco así que no me mandes cariños no me mandes nada yo le digo te mando cariños igual y que no tío te mando cariños igual aunque no quieras y después me dice recógete está bien pero te mande cariño igual pero a través de ella le hacemos llegar la propuesta el proyecto de la propuesta dobla tu voz en su segunda edición para cerrar el año con la gran competencia dobla tu voz obviamente adquiere un tono grande puesto que su embajador internacional es un gran actor es un gran director de doblaje es una gran figura internacional del doblaje mexicano y del doblaje latinoamericano a mi me gusta mucho decir que el maestro Lalo Eduardo no es el embajador internacional de la competencia para mi desde el corazón Eduardo es el embajador del doblaje latinoamericano en base a eso yo por supuesto siempre mando mucho respeto y él me dice oye pero que bonito si quieren yo puedo formar parte del jurado y es que por favor maestro venga vamos a darle y es donde se empieza a crear una conversación muy cariñosa porque él él ve y dice oye pero que bonita propuesta que ustedes quieran que estos chicos lleguen lleguen que no se queden toda la vida porque en estos días hablaba en otro en otro medio y comentábamos precisamente eso que hay gente que pasa cualquier cantidad uno, dos, tres, cuatro, cinco años estudiando cursos estudiando cursos pero tú ves que nunca nunca les dan la oportunidad nunca pueden acceder a hacer una prueba o no tienen cómo porque entendiendo que una de las pocas cosas que nos deja el periodo pandémico es que se se agudiza y se le habilita el canal remoto a la gente para entregar un trabajo de doblaje siempre que se cumplan con los parámetros de calidad sonora pues bienvenido sea el actor o la actriz con talento para hacer doblaje en esta casa o en cualquier casa que esté trabajando con el sistema remoto el maestro Lalo le parece súper interesante me dice yo tengo alumnos que me trabajan remoto me dice el y yo oye en serio oye que bonito pero como los conseguiste dando clases impartiendo talleres dando clínicas de doblaje oye es parecido y que te parecería hacer esta hacer esta este evento llevarlo a toda Latinoamérica completa porque gracias a Carmen tuvimos un una incidencia de casi 10 países de Latinoamérica que intervinieron y que levantaron su mano para doblar su voz ¿no? pero a través de estas conversaciones con el maestro Eduardo él dijo oye pero me gustaría mucho ayudarlos Lalo ¿cómo estás? Ángel listo ¡Lalo! Ángel ¿cómo estás? ¿qué es lo que te gustó? oye mire mire y cuesta ¿me quedaste por aquí? ah pues me invitaron para ser juez de un concurso me dice entonces a través de de su manager empezamos a a compartir todas las ideas todo el proyecto la lluvia de ideas cómo se iba a llevar a cabo y cómo le íbamos a dar digamos concretación a a esta propuesta y de ahí es que él dice bueno pero me gusta me gusta como lo quieren hacer los apoyos es donde él decide presentar su apoyo como embajador internacional y nada más y nada menos mira el tamaño apoyo el ganador del primer lugar de la gran competencia va a tener la posibilidad de viajar a Cancún con todos los gastos pagos a compartir una velada como un actor profesional de doblaje junto a un titán del doblaje en español y nosotros bueno yo he visto con mucho cariño los comentarios en los muros del maestro Lalo y me da mucha risa porque es exactamente lo que sentimos nosotros acá en Venezuela cuando veo que alguien le responde solamente conocer al maestro Lalo es en sí mismo un premio nosotros wow ese es todo el cariño que él puede conjurar y qué mejor embajador internacional para una gran competencia de doblaje como dobla tu voz en su última edición del 2022 que el maestro Eduardo o sea fue una cosa como creada en los cielos de verdad fue una cosa bien bonita y realmente Lalo ha sido un embajador importante porque básicamente cualquier situación que comete en sus redes se vuelve tendencia incluso ya le han sacado algunos memes algunas cosas y bueno con esta plataforma dobla tu voz ha sido un brinco enorme para que se pueda expandir por todo eso y cualquier persona tenga la oportunidad de estar junto con Lalo junto con aquel y todo el talento del doblaje latinoamericano de verdad que sí de verdad que sí ojo obviamente entendiendo el maestro Eduardo es una figura internacional no solamente del doblaje es una figura dramática y artística del latinoamérico representante de México en lo artístico gigantesco obviamente el arrastre el llamado que tiene es increíble y de hecho eso se demuestra en estos números que te digo en lo bonito que es para nosotros saber que tenemos participantes de los Estados Unidos participantes de Colombia participantes de El Salvador participantes de Honduras de Panamá de Costa Rica de República Dominicana de México que lleva que lleva va a la punta de la lanza porque todavía tiene de cerca ya ya me enteré por los últimos reportes que Argentina Venezuela y Colombia se le van acercando ahí pero todavía no le quitan la punta de la lanza México va vamos México México dice ¿saben qué? vamos a doblar la voz dobla tu voz claro que sí y eso es muy bonito y es precisamente se ha llegado bueno hasta el último reporte de Viro iba por 16 y eso va creciendo y va aumentando porque cada vez la gente dice oye pero no es solo el viaje es que además tenemos una cantidad de premios que estamos recibiendo no solo porque estamos nuestro primer gran premio es que recibimos un curso rápido que nos entregan a través de en el momento en que entregamos que la gente formaliza pues llena su planilla y hace el pago de su inscripción para formalizar su participación en la competencia luego de este pago ellos reciben un kit donde ven a través de un enlace pueden ver un video completo de dos horas donde se les enseña los basamentos canónicos del doblaje en español luego de esto reciben un kit donde van a tener sus cinco pruebas de las cuales tienen que elegir una sola y siempre les recomiendo lo mismo elijan la prueba según el género que dominen con mayor facilidad y fuerza una persona que no tenga seguridad por ejemplo para hacer dramáticos pero sea un excelente cantante tiene que ser inteligente y tomar su prueba musical una persona que quisiera adora él quisiera ser cantante pero uy no canta ni la zona pero es un excelente es un excelente narrador toma tu prueba de documentales tienes la voz tienes la forma de hacer llegar el mensaje no hagas no tomes la prueba que no te funciona que no te conviene por eso enviamos cinco pruebas tienen animados tienen documentales tienen dramático y tienen por supuesto musical y es para precisamente para llegar a toda la gente una vez que ellos hacen eso nos envían una sola prueba pero empezamos y decimos oye pero los ganadores que van a recibir te das cuenta Alexis que ellos pueden ganar contratos de trabajo para ser de inmediato actores profesionales es decir empiezo a trabajar empiezo a hacer mis personajes me empiezan a dirigir a través del estudio bien sea por pautas remotas o por correos de información ten cuidado con estos personajes un brief de cómo está quedando la actuación ¿verdad? ya empiezan a trabajar seriamente como actores pueden ganar también consolas de videojuegos que nunca está mal para nada para nada le cae mal a uno su videojuego te lo digo por mí o sea yo ya yo tengo yo no soy ningún chico jovencito pero yo lo dije mientras la artritis me deje yo voy a jugar videojuegos hasta el fin así los tenemos todos hasta el fin sí voy a jugar videojuegos por siempre y bueno después de la artritis veremos veremos no sé sí sí claro que sí además los videojuegos yo lo digo siempre yo aprendí a hablar inglés con los videojuegos sí son el arano de futuro yo les digo yo les digo no crean obviamente hay que los padres siempre les recomiendo por favor vayan cuiden jueguen con sus hijos vean los juegos de sus hijos y por supuesto si ustedes ven que el juego no es para un niño pequeño no se lo compren pero si distráiganse si jueguen con sus hijos compartan que después eso se acaba y el hijo dice lo siento papá voy a jugar los descabezados 27 ahorita puedo solo voy a jugar solo y el papá pero te puedo ver bueno pero calladito entonces además los chicos no solo chicas y chicas no solo pueden ganar consolas de videojuego también pueden ganar teléfonos inteligentes tienen contratos de trabajo teléfonos inteligentes kits de grabación profesionales obviamente si estamos en el doblaje que queremos mejores equipos para qué para que nuestras grabaciones queden mejor bien sea no voy a hacer doblaje pero voy a hacer podcast ah pero me gané un kit de grabación y eso funcionará y estará fantástico entonces esa es la idea además de un primer lugar que nos puede llevar fácilmente a a ir a conocer al maestro Eduardo Garza y eso estará muy bien y eso es lo que yo veo que es una experiencia además de convidarnos la plataforma para poder llegar a la industria para poder llegar a ese puesto que es el que deseo hacer doblaje pues me preparo me organizo preparo mi agenda y cuando tenga la posibilidad voy a la página lleno mis datos voy a www.periquerarecords.com voy a los enlaces de dobla tu voz lleno mi planilla hago clic en siguiente hago el pago de mi inscripción y automáticamente me dan la bienvenida y empiezo a trabajar que es interesante y eso nos gustó mucho Alexis no me lo has preguntado pero a nosotros nos gustó mucho una idea normalmente le venden a la gente inscríbete y gánate qué sé yo lo que sea una tarjeta de 50 dólares de Netflix nosotros dijimos queremos crear una experiencia de entretenimiento claro que sí pero que sea educativo formativa que impulse el crecimiento que llame a la competencia pero a la sana competencia imagínate el participante que se inscribió que hizo su pago se inscribió tiene su lugar pero hace su esfuerzo que es muy importante porque la gente no puede pensar ni para el doblaje en español ni para ninguna otra carrera en la vida que los premios que los logros que los pagos que la fama va a llegar sin trabajo de hecho tú mismo eres prueba viva de esa de eso Dubsong LA es la marca que es es la puerta para que una comunidad de miles de personas se informen sobre el mundo del doblaje sobre el mundo de los videojuegos sobre el mundo de las convenciones sobre el mundo del entretenimiento es solo posible porque tú entregas tu energía tu tiempo tu esfuerzo eso es algo que yo te admiro ¿por qué? porque es resultado de tu trabajo a ti nadie te dijo toma Alexis te voy a dar estas 30 mil personas infórmales porque inclusive si yo hubiese hecho eso te estaría poniendo a crear esa información y tendrías que producir toda una plataforma de creación de información para darles y eso no es fácil y es allí donde nosotros dijimos dobla tu voz no es solo un concurso es una competencia donde te forjas donde al fuego del combate de la sana competencia dentro de una sana competencia luchas y obtienes un reconocimiento que no te lo damos nosotros que te lo das tú mismo como participante cuando te esfuerzas y das lo mejor de ti en este caso en el doblaje en español eso nos pareció fantástico y dijimos latinoamérica se va a unir y va a trabajar porque eso es lo que quiere luchar así como tú para lograr grandes cosas con el esfuerzo propio de verdad que sí de verdad que sí de verdad muchas gracias como ves me emociona de verdad que sí además tu trabajo es muy bonito yo lo digo así aquí en Venezuela decimos es un chambón es un trabajón es un trabajo o sea llevar una red de información que sea veraz que sea que sea divertido que sea entretenido que sea variado que vaya al grano que esté comprobado todo lo que das eso demuestra una calidad profesional en ti que te das cuenta y se demuestra en tus números en tus seguidores ellos creen en ti y de eso se trata y eso es lo que queremos lograr también con dobla tu voz que la gente sepa entienda crea se esfuerce gane lo logre compita gane y disfrute necesitamos un plan para derrotar a mi nina comencemos con un plan para encontrar a mi nina podría estar en cualquier parte saben chicos en casa tenemos un dicho si quieres atrapar a un gallo vea donde canta aprovechando ese espacio quiero también hacer un recalque muy importante ya que bueno uno de esos personajes más famosos es Cyborg de los Teen Titans en diferentes apariciones que ha tenido a lo largo de 18 años que guau al momento de ver esto fue una cifra impresionante de ver y yo le pregunto Ángel que ha representado para usted ser la voz de uno de los personajes más importantes de bueno de DC Comics a lo largo de esos 18 años fíjate ha mostrado mucho para mí ha sido un placer primero regalarle a la gente a Latinoamérica una voz reconocible de un personaje que quieren que admiro muchísimo en su versión en inglés y admiro a todos los colegas que han estado haciendo han estado de la mano con uno porque yo no inicio la voz de Cyborg yo tomo la batuta de un colega que no pudo estar más en la ciudad donde estaba el estudio para seguir grabando el amigo Lafitte y él se retira y es cuando recastean y yo tengo esta oportunidad para darle voz en español para Latinoamérica a Cyborg para mí es pura dicha me ha regalado momentos muy muy bonitos de gente muy linda de Latinoamérica muy emocionada por un saludo de Cyborg por un saludo de su amigo el loco Cyborg que le grita bulla y toda esta cosa sí exacto ese es el más serio porque ese es el que bulla bulla sí ese es el seriosote este pero ha sido un una experiencia muy linda por el contacto y por el cariño con el que lo ha recibido Latinoamérica y y yo bueno no quepo sino de agradecimiento con la gente que ha disfrutado y ha seguido de verdad con este trabajo que bueno se ha hecho con todo el cariño del mundo para el disfrute de Latinoamérica de verdad que sí para mí ha sido muy bonito es una experiencia muy enriquecedora y y de verdad muy linda sé que hay una chica linda allí abajo solo tómala vamos no seas tímida eres muy linda muestra al mundo lo hermosa que alejate alejate este Alexis quería darte las gracias por la oportunidad de de compartir contigo y con toda tu comunidad sobre dobla tu voz recordarle a la gente que las inscripciones para la competencia están abiertas desde el 15 de septiembre y hasta el 31 de octubre estaremos recibiendo a la gente que llene sus planillas que haga sus pagos y formalice su participación en la competencia quería recordarle a la gente eso los procesos de evaluación van a estar activos hasta el 5 de noviembre porque los resultados los vamos a dar el 22 de noviembre entonces era importante que la gente supiera que inscripciones a través de www.periquerarecords.com en el apartado de dobla tu voz en las redes obviamente tienen toda la información también pueden ir a las redes de Periquera arroba Periquera Records recordar que estamos todavía vamos a estar en proceso de inscripción desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre con toda la gente que se está sumando cada vez está llegando más gente me agrada mucho ver que llegan muchas personas que vienen de otros cursos de doblaje lo que quiere decir que están subiendo las expectativas porque cada vez viene gente más formada y eso va a dar resultados muy bonitos de verdad que sí vamos a estar haciendo lives a través de Periquera Records para que le avises a la gente que muy probablemente la semana que viene comenzaremos a hacer lives para aclarar dudas que tengan las personas sobre la competencia así que muy atentos a las redes de Periquera Records claro que sí en Dobson estaremos al pendiente de todo lo que salga en Periquera Records estamos muy agradecidos porque nos brindará este espacio como medio mexicano de verdad ha sido un placer enorme agradecemos también a la señorita Elsa Alfonso por brindarnos esta oportunidad y esperemos pronto verlo a Cantabic también porque créanme que nos hace mucha falta conocer más acerca del doblaje venezolano oye gracias Alexis gracias por la oportunidad mucho cariño para ti para tu comunidad y como te diría tu amigo Cyborg los esperamos en la competencia amigo ya sabes ven y dobla tu voz buya bueno amigos sería todo en parte muchísimas gracias no olviden suscribirse y activar la campanita para más videos y videos de entrevistas sobre todo así que cuídense mucho nos vemos sería todo y hasta la próxima y